Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo al Nubi Surreto El último día lo dejamos con el tema de los tintes Como veis he podido avanzar un poco más por mi cuenta He colocado un poco de glowstone por aquí Genial, fantástico Y nada, he puesto el resto de lo que serían las paredes de abajo Muchos me habéis estado dando muchas opciones para el suelo Para el techo, que lo haga el suelo de madera Lo más que el tema de la madera, no sé, pero no me acaba de convencer No sé a vosotros, ya lo veremos Otros me habéis dicho que ponga el suelo de bloques diamante Pero, ¿qué os pensáis que es la vida? O sea, que tengo, o sea, considero que tengo muchos diamantes y tengo 39 ¿Cómo vamos a hacer bloques diamantes? Ese diamante hay que usarlo para cosas No puedo usarlo para hacer bloques para el suelo O sea, tendríamos que hacer mogollón O sea, ni sé contar Pero bueno, el caso es que he pensado en hacer muchas cosas también con lana El tema es que la lana y la madera me da cosa ponerlas en el suelo Porque si hay fuego, o sea, si en algún momento tenemos un incendio Es muy, o sea, es muy vulnerable, iba a decir, como el sexy Pero por otro lado, estoy usando piedra luminosa O sea, que no tendría por qué haber ningún fuego Así que creo que vamos a ir a por lana A ver, voy a coger las tijeras porque de esa manera cogemos más Y voy a dejar cosillas por aquí A ver, que es que he cogido Como habéis podido haber ido a coger un montón de flores también Tenemos 11 ya A ver, vamos a ver un segundo, a ver cómo quedaría Si quiero hacer moquetas Que me ha dicho que podemos hacer como alfombra, ¿no? Para poner también en la parte de arriba Vamos a ver cómo queda un segundo A ver, uh, ¿se está haciendo de noche? Sí, se está haciendo de noche Vamos a dormir rápidamente Duerme Ahí A ver, vamos por aquí A ver, en la mesa de crafteo ¿Cómo sería esto para hacer así? O sea, eso sería, ¿no? Alfombra, vale Vamos a hacer un poco de alfombra Y voy a ver cómo quedaría el tema de ponerla en el suelo O no, tengo que rodearla o al revés, ¿no? Probablemente, sí A ver, voy a poner esto por aquí Voy a poner Uh, uh Así y así Y vamos a hacer suficientes como para Tapar todo Tutututututu Y ahí, venga, vamos Entonces ahora vamos a ponerlo así alrededor Igual tiene que ser la lana ya de ese color Claro Jaja Vale, vale Ya lo he pillado Lo que tenemos que hacer Entonces vamos a A cambiar la lana de color La de color rojo Igual hago azul Para el piso arriba, igual sí Vamos a probar con el azul Esto fuera Uh, uh Uh, uh Ahí Y esto pues lo vamos a tirar Yo que sé A ver, lo voy a tirar ahí un momento Y ahora lo cogemos otra vez Y esto por aquí Tengo solo seis Maldición Maldición Bueno Total Que no pasa nada Vamos a hacer también Fui a coger también bastantes flores Eh, a ver Vamos a dejar cosas como os digo Para poder coger ahora en el inventario Y demás Que ya se me acumula todo el trabajo Eh, a ver La alfombra azul Bueno, tengo un poco de alfombra Sí, puedo Puedo ponerla ya Si no, me he liado yo A ver Es que debajo de las cosas también No, debajo de las cosas no lo puedo poner O sea, que podría ponerlo solo en los sitios en los que no Vale, vale Es que mi pregunta es Porque si arriba ponemos cosas Yo luego puedo poner un cofre encima de esto O no Tengo una seria duda, eh A ver, ¿tenemos madera? Sí Voy a hacer un cofre rápidamente Y vamos a observar A ver si puedo hacer ese tipo de cosas Voy a poner la cama, por ejemplo Mira Quitamos esto Voy a poner aquí Alfombra Y vamos a poner la cama encima Y a ver si se puede hacer Sinceramente no lo sé Nunca lo probé No, no se puede, tío O sea, que donde tenga alfombra No voy a poder poner cosas Bueno Es interesante saberlo Lo que pasa es que el piso de arriba Me he dado cuenta de que Como solo tenemos un bloque Eh, lo que pongamos El bloque que pongamos O sea, es decir Si pongo lana azul Eh, el techo del piso de abajo Va a ser lana azul Entonces He pensado en hacer el tema de la De la alfombra Para poder poner luces en el techo Por abajo, por ejemplo Que no tengamos arriba esas luces Eh, no sé Me ha parecido más interesante Es una opción Como os digo No, no sé Vamos a pensarlo Voy a ir a coger lana Para empezar Porque así no tenemos O sea, tenemos esa opción Y vamos a ir a buscar Ovejitas Lo ideal hubiera sido Haber hecho una Ah, bueno Hice también esto Ahora os explico Lo ideal hubiera sido Tener una granja de ovejas Y poder haber sacado Más lana así Pero bueno También muchos me dijisteis Que hiciéramos esto Tipo Uy, ah Como en Conquistadors Que nos encontramos Unas galerías llenas de esto Lo he intentado Pero no No, acaba de tener El mismo efecto O no sé No sé si soy yo O no sé si tiene El mismo efecto Pero bueno Lo he puesto así Y esperaremos Y esperaremos a la noche A ver cómo se ve Pero para hacer Unas cuantas torres De iluminación Fuera A ver Bueno Lo dicho Que vamos a buscarnos Unas cuantas ovejitas Por aquí A ver Me llevo las Las cizallas No sé por dónde buscarlas La verdad Supongo que tendremos Que andar por los campos No voy a ir por el otro lado Creo que por el otro lado Sí que había ovejas Bueno Esto va a ser lo mismo De siempre Buscar y buscar Mira Aquí hay una oveja Ala Tres bloques Y lo voy a hacer así Porque como os dije Con las cizallas Te dan más Que si las matas Si las matas normalmente Te dan un bloque Normalmente Con las cizallas Te suelen dar Dos o tres bloques Así que Es un poco más productivo Y así Luego cuando volvamos Además podemos matar O sea podemos No matar Podemos esquilar A las mismas ovejas Y sacar más lana Porque igual para cuando volvamos Está ya hecho O sea que Vamos a ver por aquí A ver Así Voy a esquilar también Las de otros colores Porque así tenemos lana De otros colores Ya directamente Si queremos utilizarla Así que mira Por ejemplo esta negrita Que hay aquí La vamos a esquilar también Y ya se me ha vuelto A acumular la caca tío No sé que hago con mi vida Siempre se me acumula todo A ver Vamos por aquí He tirado la piedra Porque tenemos Veinte trillones de kilos De tierra O sea de piedra en casa Y no lo voy a utilizar para nada A ver así Sigamos Prosigamos nuestro camino A ver que nos encontramos Por aquí Supongo que hay más O sea Los cerdos y las ovejas Por mi zona Está todo repleto O sea que no deberíamos Tener mucho problema Para encontrar A ver Aquí hay una entrada a mina Hay un montón de entradas a minas Así Random Por esta zona también A ver A ver por aquí Más que oigo más ovejas No sé dónde estarán Pero oigo más Mira ahí hay una Mira y esto para hacer Más tinte rojo también Podemos usar A ver ¿Qué más puedo tirar Que no voy a utilizar? La pala es que no la quiero tirar En realidad Pero puedo hacer con esto Puedo hacer más tinte Y dejar así Vamos liberando un poco de espacio Venga Vamos allá Pero sí Como veis siempre hay opciones En Minecraft Para ser amable con los animales Como hablábamos el otro día Del tema de ser vegetarianos Que puede ser vegetariano En este juego Pues lo mismo pasa A la hora de hacer estas cosas Que no hace falta Que mates ovejas Para conseguir lana Siempre te dejan Ser buena persona A ver Tampoco se me preocupen Matar ovejas Ya os digo O sea Me da lo mismo Soy un bien asesino No Lo más que las ovejas Están para estas cosas Por Dios Vamos a ver A ver que pasemos por aquí Yo me voy guiando un poco También por el ruido Porque las ovejas Que hacen mucho ruido A ver Vamos 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 A ver Voy a coger todo esto también Esto Ah No tengo espacio otra vez Uy Maldita sea ¿Por qué tengo un bloque de tierra Ahí de repente puesto? Dios mío Vamos Así Venga Fantástica la fiesta Y además esto Ni siquiera necesito usar ese espacio Porque ahora cojo y hago Plop Ah bueno Pues sí Mira Nos hemos pasado Es que el otro día Me fui a coger bastantes Bastantes flores Para hacer tinte también Es que es una gozada Porque se coge muy rápido Un segundo Esto es piedra Estaba pensando a ver si A ver si se ve la arcilla Y ya la cogemos de paso Pero Pero bueno No pasa nada Vamos a ver por aquí Que hay una praderita A ver La praderita Suele haber ovejas Efectivamente Hay ovejas en la praderita A ver Ovejita Ven aquí A ver A los caballos no se puede esquilar ¿Verdad? No Se cabrea encima Se pone mala leche Tranquilo caballico No te va a hacer nada Tío Mira más calabazas Por aquí no parece que haya muchas A ver ¿Vamos por dónde ir? He metiéndome por aquí Es que tampoco me quiero perder ¿Sabéis? Eso es algo típico Que suele ocurrir ¿Al pollo se le podrá esquilar o no? A ver Esto es solo por curiosidad No No se le puede esquilar al pollo Ya lo sabéis Pues nada Vamos a volver por esta zona otra vez A ver si encontramos por aquí alguna Y bueno Volvemos ya a la zona Y vamos hacia otros Hacia otros parajes Ojo Que cantidad de cuevas Que hay por favor Que buenos Minecraft A ver Por aquí no hay ninguna ¿Qué es esto? Hay piedra en el suelo Sin más Uy Es una lava A ver un segundo Vamos a poner esto aquí Y aquí hay lava Sin más Esto es muy random Muy muy random O sea ¿Qué me quieres decir? Que las raíces de este árbol Están en la pura lava ¿No? Muy bonito Estoy fijándome a ver si de repente veo un bloque de diamantes ¿Sabes? Por ahí En plan por casualidad No, no tiene pinta de que hayamos encontrar diamante ahí Venga Vamos así Es que tengo una musiquita clavada en la cabeza Porque Bueno, del vídeo que acabo de publicar en En Luzu Vlogs Y he utilizado esa musiquita Y se me ha Se me queda pegada Eso me pasa a veces Cuando hago vlogs Siempre se me queda luego Súper clavada la música que he utilizado en el cerebro ¿Sabes? Y no me la puedo sacar durante unos cuantos días A ver por aquí Me estamos alejando bastante Pero creo que sé Ah, por cierto Yo quería Ah, no, pero no tengo el cubo Quería ordeñar vacas, tío Que no lo he hecho todavía A ver, tengo hierro Pero con este hierro Sí, sí que me da Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Por curiosidad A ver, eh Eh ¿Qué podía tirar una vez más? Esto lo voy a convertir en el tinte y ya está A ver, así Ahí Y ahora vamos a hacer con esto Un cubito Plop ¡Ja! ¡Tengo leche! ¿Cuántas veces se le puede ordeñar todas las veces que quieras? ¡Genial! Bueno, la mesa esa la dejamos ahí abandonada Como quien no quiere la cosa Y vamos a continuar Por aquí no parece... Ah, mira, ahí hay ovejas Sí, justo iba a decir No parece que haya muchas Pero sí, sí que hay Sí que hay Vamos así ¡Uy! Y aquí hay una semilla de repente Siempre me intriga cuando hay eso Porque eso significa que una oveja se ha comido la hierba Y queda tirada la semilla ¿O qué? A ver Así Venga Uy, cuidado A ver Eh, por aquí vamos volviendo poco a poco hacia la zona Esta es la montaña creo que hay al lado de casa O sea que Vamos a ir a dar la vuelta Por ahí arriba hay más ovejitas Así, hijo Me da un poco de pereza subir hasta ahí, eh Creo que voy a poner directamente aquí la cama ¡Uh! Aquí hay un pozo Vaya caída Compañero Pero sí creo que la noche la vamos a pasar aquí A la intemperie Voy a poner la cama y ya está A ver Estamos en el desierto además ¡Gozadón! Vamos a pasar la noche en el desierto Con el calor de la arena Eh Permitiéndonos dormir de forma A gusto y confortable A ver Vamos por aquí Además aquí tampoco hay mucha pérdida O sea, ahora vamos a volver a entrar en el bioma Y llegamos a casa Venga Voy a poner la cama por aquí En algún sitio Lo pongo debajo de un arbolito Para que por si acaso Luego hay un poco de rocío A la noche o lo que sea Pues A ver Aquí voy a poner la cama Y ahí vamos a dormir un poco ¡Tin, tin, tin! Mira, rodeado de cerditos Como en casa Siempre con cerdos alrededor Me encanta A ver así ¡Vámonos! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! Vamos por aquí Espero perderme, eh La verdad Mira, hay un pozo Ese es uno de los pozos que vimos Cuando estábamos explorando Que cerca estábamos de todo, eh Y nosotros no lo sabíamos Que curioso es todo Que curioso A ver Oye, pues he dejado de ver ovejas Tío, nos han abandonado Las ovejas ¡Qué desastre! Yo que pensaba encontrar más Y más, y más, y más ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos bloques? Hay 29 Es que tampoco son tantos bloques, eh ¿No? A ver así Comemos un poquico A ver, voy a trepar un poco Porque ahora mismo no sé dónde estamos Y Siempre me decís Mira las coordenadas Y no sé qué Y en realidad las tengo por ahí apuntadas Pero Nunca me acuerdo de dónde Y no Tendría que ponerme un post-it Al lado de la pantalla En donde pongan nuestras coordenadas Y así saber cómo volver a casa siempre Pero bueno No debería costarnos mucho A ver Uy Mucha caída Mucha caída Voy a atravesar esto Yo creo No Mira, aquí hay ovejas también Si no pasa nada Aquí perdernos en realidad Todo sirve al mismo propósito Vamos Bloquecitos Y aquí hay otra más Vale Gracias, oveja Uy, si te estoy tirando por el precipicio, tía Perdóname Que no era mi intención Así Venga Estoy volviendo por la zona del desierto Pero supongo que Dentro de poco tocaremos Con la zona nuestra De casita Vamos a ver Mucho cuidado con esto, tío Me da miedo caerme de repente en una de esas Debería hacerme ya Zapatos y cosas con caída de pluma Por si acaso pasan estas cosas en el futuro Para estar preparados Porque fijaos Mira, mira esta raín por ejemplo aquí En medio Ahora viene cualquier bicho Me pega en un pujón Y nos vamos a la mierda En dos segundos A ver Mira, estos son lilas A ver Voy a tirar alguna otra cosa ¿Qué puedo tirar? Esta lana roja Joder, es que tampoco Bueno, sí Vamos a tirar Peonia Tinta rosa Justo el tinte rosa Igual No es mi favorito ¿Me entiendes? Para hacerlo Aparte se puede sacar de otras cosas O sea que No lo voy a coger Porque no lo voy a utilizar para nada O sea que A ver A la negra también La cogemos A ver Así Venga A buscar Estoy Uh, mira lava Aquí de repente Estamos haciendo una completa Y nueva exploración Aquí, eh ¿Qué pasa ahora si tiro leche a la lava? ¿Se formará obsidiana? ¿O lechidiana? ¿Qué chiste más malo, por favor? Chiste malo merece palo Decíamos mis amigos y yo Totalmente Merezco palo Por eso que acabo de decir A ver Ahí graba Ojo, me estoy quedando sin comida Todo el rato, tío Qué velocidad de consumo Venga Así Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Esto qué? ¿Esto es la misma planta o no, no? No es la misma planta que he cogido antes A ver Vamos a mirar Lila Esto sí, mira Tinte magenta Es que Magenta tampoco O si estuviera vegeta Se lo lanzaba por email ¿Sabes? Si estuviera por aquí Se lo lanzó por mensaje El tinte magenta Para que haga luego cosas moradas Pero no A mí no me vale mucho La verdad A ver Así 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 En caso de que nos perdamos luego en el futuro También os digo esto por el tema de las coordenadas Siempre con volver al desierto Por ejemplo Hay una esquina del desierto Si lo bordeamos Que está llena de antorchas Las dejé para saber Cómo volver a casa A ver Así A ver No os quejéis Que no pasa nada ¿Esto por qué no lo coges? Sí Ah, que es gris Era lana gris Joder Pues lo siento haberte desnudado Pequeña No era mi intención dejarte así Si no voy a utilizar la lana A ver Ahí está el desierto otra vez O sea que sí Yo creo que vamos a ir por el borde Para llegar a casa Y ya está Aunque tardaremos un poquito Pero bueno Qué remedio Es divertido En cualquier caso Explorar siempre es divertido Venga, vamos A ver que nos encontramos también Es que aparte como en el desierto Nos podemos encontrar cosillas Porque no lo hemos visto De forma completa Y había un poblado Al que tenemos que volver En algún momento Fijaos Me acuerdo de esto Todo lleno de florecitas Pero sí Había un poblado Al que tendremos que volver En algún momento No sé Cuando nos cansemos De alguna cosa que estemos haciendo Pues siempre nos podemos ir A dar una vueltilla Y seguir explorando Que como os digo A mí es algo que siempre Me gusta hacer Por ver a ver Qué cosas hay Y volver a mirar A ver Porque creo que Andaba Ojos de Ender Creo Uno de los De los poblerinos O uno de los Ya sabéis lo que quiero decir Los villagers Pero muchos me decíais Por ejemplo No, pero los ojos de Ender Con Tipo con Con Ender Ender pearls Y slime balls Puedes hacerlos y tal Y a ver Es que cuántos slimes Nos hemos encontrado En la serie O sea Ninguno Hemos escuchado muchos Pero no nos hemos enfrentado Yo creo que a A tres o cuatro Si vamos a la cienaga Sí, nos encontraremos más Por la noche y tal Pero pf Perezón Prefiero intercambiar cosas De verdad Si tenemos esmeraldas Que no vamos a usar para nada Prefiero intercambiar eso Y dejarme de tonterías Que andar ahí Teniendo que ir a buscar slimes Y hacer los Sender Los Sender Eyes Y todas esas cosas Así que Vamos por aquí A ver A ver Aquí está el pozo Donde está mi gozo Y donde más podemos ir Uy Así, así Uy Uf, uf, uf A ver Saltemos Saltemos De forma veloz Además veis Ahora tampoco hace falta O sea Si vamos por el borde Es bastante rápido esto Y llegamos pronto Creo que es aquí ya Me suenan todas esas estructuras De ahí O igual no Y me estoy lanzando en la moto Lo sabremos pronto Creo que estamos cerca de casa Lo siento Lo estoy presintiendo A ver Voy por aquí Es que No sé si es detrás de ese Del bosque de las setas A ver Ojo, me quedo otra vez sin comida Tío Esto es increíble De verdad Gasto esta caca Como si Ah mira Es ese poblado Es nuestro poblado Si, no, no Si Tengo mis dudas ahora Si creo que si Estaba al borde del desierto Si verdad A ver Esto solo hay una forma De saberlo Y es ir a la puerta Del poblado Y ver si están nuestras vías Ti, ti, ti Si Esta es nuestra casa Así que nada Veis como es fácil Encontrar a nuestra casa Es fácil orientarse En la zona Cuando sabes que hay un desierto Y que tu casa está Al lado del desierto O sea No es nada complicado Así que mira También añadí cosas aquí ¿Habéis visto? Puse unas luces Y unas cosas Es que cuando tengo tiempo Y me pongo aquí a buscar cosas Fuera de cámaras Pues como me aburro mucho Pues digo Bueno, pues vamos a poner cosillas Y vamos a añadir cosas A la casa Y todo eso Me lo paso muy bien Yo solo Ya veis Así Venga Pues vamos a hacer Entonces Lo voy a hacer de azul Yo creo Si La verdad es que yo creo Que es lo mejor Que podemos hacer ¿No? Podemos hacer unas cuantas A ver Vamos a hacer unas cuantas Y las vamos poniendo Para no gastarlas todas Y A ver así Venga Siete Bueno Vamos a hacer las pares Porque así es como hacemos Las alfombras Y ahora dejamos el tinte Una vez más Uy, las negras no Así Esto lo dividimos Y tenemos 18 Así que vamos a subir arriba A ver La duda que tengo también es Si quito el bloque Se rompe la alfombra Porque igual podríamos ir cambiando el bloque ya Que no sé cómo voy a poner el techo tampoco Dudas, dudas Y más malditas dudas Igual lo pongo de negro Sería guay O no No, no me pega Que sería muy guay Igual habría que hacerlo de mármol Es que no sé Son demasiadas decisiones Tío Ayudadme Demasiadas cosas que decidir Y no lo sé Bloque de hierro Bueno, vamos a probar primero Lo de las alfombras Porque las podemos quitar Las dejamos arriba puestas Y Uy Así las vamos a ir poniendo Venga Pom, pom, pom Pom, 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 pom Así, así, así Pero veis Queda guay Eh Se pide Hola, ya me he gastado todas Dios mío Vamos a hacer más Pero sí, sí Que me gusta el color Y como vamos a tener varias alegraciones Luego podemos poner cada habitación Como queramos O sea Mira, voy a hacer ahora Diez, por ejemplo Así Y ahora ponemos esto aquí Así Así Y así Quince Vamos allá Pero sí, como vamos a tener Varias habitaciones Podemos poner cada habitación De un color O sea, luego podemos ponernos así Creativos, ¿sabes? Y cada habitación que tenga Una estructura cromática Joder, qué rápido gasto esto Por favor Vamos a tener que hacer otras Veinte por lo menos Algo así A ver Así Trece, mira Ahí Como veis Ha sido bastante fácil Encontrar lana O sea que yo Si no me puedo ir luego Y coger más fuera de cámara También como siempre O lo que sea Voy a dejar esto aquí Porque bajaremos ahora Cuidado que se va a hacer de noche Ahora en breves Que no nos pille la noche Despreveridos A ver, así Será uno de los pocos bloques Que no se iban en la mano Las alfombras Curioso Una de esas curiosidades A ver Nos ha sobrado cuatro Pero este lo voy a quitar También para la luz Ahí se puede poner No, es que una vez que hay objetos encima Además no se pueden poner ¿Esto por qué está aquí? O sea, este bloque Solitario Uy Dios mío Mesa de alfombra Así Hola Manolico Pues nada Tenemos el piso de arriba Va a ser azul Luego ponemos cosas en las paredes Es que mira Esto es un poco mal rollo ¿No? Se puede hacer como baldas También A ver Así No, así no Así, así tampoco Aquí no se pueden poner Pero bueno Nos vamos a despedir aquí por hoy Voy a Voy a buscar más lana Y vamos a Para hacer más Para las demás habitaciones Y No lo sé Voy a pensar el tema de los techos Como Como Opinad vosotros también A ver como os gusta Ya os digo que la madera Tampoco es algo que me Que me encante Para poner El ladrillo Quedaría todo muy igual Pero igual el ladrillo Si que podría Si que podría valer Hacer los suelos con Con alfombra Y Hace de noche Pero bueno Nos despedimos Como si por ti os digo Bateos alejados de los creepers Que nos rompan el culo Y nos vemos en el próximo video Entonces a esparcirse Y vamos a dormir Veches Que nos vienen a atacar Y nos vemos en el próximo video